¡Estás perdiendo el tiempo en San Diego! ¡El centro, el centro, el centro, el centro! ¡Le saludará a todos! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Ese es tonto! ¡Oye! ¡Qué gusto tenerte tanto tiempo! Te echamos de menos, Vicky. Igual, compadito. ¡Gusto, no! ¡Aquí estás! ¡Saludos a todos! Hasta que costó tenerte vuelta con... ¡No! Oye, yo creo que le ha puesto mucho color. Es que la gente te pedía. Ustedes decían, oye, Iván Arenas, ¿cuándo? Y los chiquillos... ¿De verdad era eso, amigo? ¡Sí! Oye, se hizo unos chistes, se hicieron bastante populares. Sí, pues en YouTube la rompen. El cachero las pampas es una cosa de loco. Oye, sé que yo lo escuché después, después... Y me cayeron. Es que es muy bueno. Es que yo, uno nunca cuenta el chiste igual en un lugar a otro. Claro. Si uno siempre le va cambiando cosas, le agrega, le saca... Bueno, igual que el sistema, pero... Pero de verdad que entretenido, entretenido. ¿Y con qué vamos a empezar a calentar motores? ¿Un chiste corto, medio o largo? Largo. Señorita, ¿cómo lo prefieres? Largo, me dice. Largo. Largo, artigo. El chiste también, me dice. El chiste también. Yo tenía que empezar por uno cortito, después, es largo. Bueno, bueno. A ver, ¿tienes uno cortito? ¿Uno cortito? Uno cortito. Van en un camión con otro amigo. Ya. Y se dice... Cuidado con el hoyo, compadre. Y yo, bueno, estoy viendo que los motores... ¿Y cómo te va a quedar el hoyo después? Mira, Francisco Mora en Twitter dice... Están violando un payaso en un circo. Miren, le voy a tranquilo. Están violando un payaso en un circo. La marenita es para... El payaso le dice... Oiga, el más bueno, si la risa está pintada. Ya, ¿uno me viene ahora? ¿Uno me viene? ¿El de la pelea? Un compadre cuando se encuentra con un amigo. Ya. Entonces viene... Venía, pero para cagar. Con una toalla aquí, bueno, así. Morado, rajuñado, un weón con un ojo así, para cagar. Hace el párpado, un diente medio. Me viene tratando de que le quedara derecho. Me dice, ¿qué te pasó, weón? Me dice, que me asaltaron, weón. Puta, grita, 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 me ayudó, weón. ¿Pero qué te pasó? Puta, no te estoy diciendo, weón. Me asaltaron, weón. Mamá es cagarla de asaltarte la karateka, weón. Y yo de repente como que le voy a... A devolver el chachazo y me toma la mano, me deja vuelta, weón. Y me manda un chachazo al suelo, weón. Mira, mira cómo tengo la espalda, weón. Y cómo tenés la raja en ese, weón. La tenés pelante. Es que me arrastró, weón. Me arrastró este, weón. Fue tanto lo que me arrastró que me sacó los pantalones y los calzoncillos. Y cuando yo estaba medio en pelota le hago así. Viene encima y me hace así de aquí, weón. Y me arrastra la misa. Y me dejó en pelota el weón y me seguía pegando, weón. Y te seguía pegando. Pero si eso es lo que te estoy diciendo, weón. Y después en un momento de agua, viene y me meten los dos cocos en la boca, weón. Los dos cocos. Y yo le caí y debí haber aprovechado de mordérselo. No, weón, serán los míos, weón. Los míos. Oye, es que este lo mandaron Francisco Alonso de Constitución. Con un personaje que la gente le ha encontrado ya algo de cariño. El niño peculiar. El niño peculiar. El niño peculiar. Resulta que Pablito, Pablito, el niño peculiar, siempre iba muy bien en clase. Siempre hubo sido súper dotado, Pablito, el niño peculiar. Entonces resulta que le dicen del colegio al profesor, le dicen, mira Pablito, la verdad es que nosotros notamos que tú tienes mucha facilidad para ciencias sociales, para castellano, para historia, para todas estas cosas. Tienes muy buena memoria, una memoria privilegiada. Entonces nos gustaría que fueras al concurso nacional de memorias privilegiadas. No faltaba más, con mucho gusto, dice Pablito. Voy a representar a esta escuela humilde, donde los profesores no están a mi nivel, y mis compañeros, por cierto, son a manga, sanga, ¿no? Pero no importa. Voy a sacar la cara por la escuela E18, que es la que me acoge. No tengo la culpa de que mi padre no tenga el dinero para comprarme un colegio de mayor alcurnia. Pero bueno, voy a ir por algo. Soy un niño muy peculiar. ¡Oh, el director, cabrón, es peculiar! ¡No odio! Pero fue a participar y ganó al pendejo a nivel comunal, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel nacional. Era imbatible. La mejor memoria era la de Pablito. Empezó a correrse la voz, lo empezaron a invitar a programas de televisión. Don Francisco lo quería sumar al clave infantil. Pero él no se... No. Le decía... Le dijo... Lo llamó Francisco. Le dijo... Oye, Pablo, ¿no te gustaría unirte al clave infantil? ¿Ah? Mira, don Francisco, la verdad, se lo agradezco la invitación. Pero sinceramente, considero que... Ah, era huevo. Sí, no sé, la voy a meter. Considero que lo que usted me está ofreciendo no está a la altura de mis talentos. Usted sabrá, yo soy un niño muy peculiar. No como esta manga de ignorantes que tiene el clave infantil. Y el resto de los pendejos del clave infantil. ¡Oh! ¡Cabro peculiar! ¡Lo odiamos! Y todo eso se nació... Bueno. Lo mandan a nivel sudamericano. Participa con otros niñitos de su edad. Gana. A nivel continental, gana. A nivel mundial, ganó. ¡Pablito, el niño peculiar, era el campeón mundial de niños de buena memoria! Y en la gran final... En la gran final que se desarrolló en Roma, lo viene a felicitar... Lo viene a felicitar el presidente de la Asociación Mundial de Memoriones. Lo saluda, lo felicita, le dice... Mira, tú eres el mejor niño. Yo nunca había visto un talento como tú, pero... Yo creo que nunca vas a ser como el gran rajá de India. Pero está bien. Te felicito, llévate tú por el niño. Y Pablito, ¿cómo qué? Pero disculpe... Chuta, lo hirieron, lo hirieron. Disculpe, señor presidente, de los memoriones internacionales, pero... ¿Usted me ha dicho? Yo soy un niño muy peculiar y vengo de Sudamérica. ¿Usted quizás me quiere ofender a mí? Diciéndome que hay alguien superior a mí. ¿Es que acaso puede haber alguien que tenga más talentos que yo? Pablito, el niño peculiar. Y le dice, mira, no se trata de talento, se trata de que... El gran rajá de India tiene la mejor memoria que se ha conocido... Yo creo que es de la época de Aristóteles, que no se registra nada parecido a lo que es el gran rajá de la India. Y le dice, ¿en qué lugar de India vive el gran rajá? Dice, mira, hay una ciudad que se llama Jaisalmer. Ahí él tiene un ashram donde él medita. Y una vez al mes sale y comparte con la gente y desafía a quienes estén ahí a un concurso de memoria, a ver si hay alguien que lo pueda batir. Nadie. Nadie lo ha hecho. Y te digo, tiene ya ochenta y algo de vida. Nadie jamás lo ha logrado. Les agradezco el contenido. Se fue en el avión. El gran rajá. El gran rajá. Tratado. Miren el avión. El gran rajá. El gran rajá. Se tomaba una bebida light porque... El gran rajá. El gran rajá. Obsesionado el perdedor. No, le cagó la cabeza. Llegó a la casa, dormía en la medianoche. ¡Ah! El gran rajá. Empezó a crecer. Empezó a seguir participando en concursos. Como tenía facilidad, iba a quien merece ser millonario. Iba a todos los concursos para ganar platita. Y él en su inconsciente, lo único que quería era ir a la India y conocer al gran rajá y destronar al gran rajá. Porque era competitivo, Pablo, esto el niño peculiar. Juntaba la pedicita, la juntaba en una cajita. ¡No me alcanza! Soy peculiar. Iba a buscar y pedía más plata. Pensó en robar. Ya. Pero sus principios lo... Hacía cosas, hacía pitutitos, dibujaba, encontraba en la cajita. ¡Me falta todavía! Y la mamá miraba. ¡Ay, qué niño tan peculiar! Que se quiere comprar un departamento. A lo mejor nos quiere comprar con nosotros, negro. Se decía con su esposo. Y todos pensaban eso. Y él lo único que quería era obsesionado con ir a ver al gran rajá, a la India, a Jay Salmer. A los 18 años, un día está contando la batita. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Lo conseguí! Te he costado el dinero que necesito. Agarró la cajita, llegó al aeropuerto, dejó la cajita ahí. Un pasaje en primera, porque el güey tampoco se iba a ver el turista, porque se estaba acostumbrado a ver. Por favor. Un pasaje en primera para India. Particularmente para localidades conocidas como Jay Salmer. ¿Para qué le dijo Jay Salmer? ¿No será acaso que va a la festividad del gran rajá? ¡Ah! ¡La policía! ¿Qué caso tú lo conoces? Bueno, le dice el vendedor. Yo, la verdad, he leído en las revistas de los aviones, pero... Suerte. Lo único que te digo, suerte. Tu pasaje. Ignorante le dice. ¡Oh, el pendejo! ¿Ves? Se sube al avión y se va. Llega a la India. Empieza a buscar. Llega Jay Salmer. Un plan de la barriga. Así que... Unos templos antiguos, de los más rayadas, de esa época. Pasó a buscar avanzada por las calles. Pinturas, vacas, vacas, unos elefantes rituales, unos templos de Ganesh. O sea, qué fabuloso todo esto. Mejor que los libros que me leí. En los 18 libros que me leí en el avión. En el avión puedo... Y yo digo, el cabro peculiar. Llega y ve un tumulto. Y ahí, el gran rajá. Compartiendo con los demás. Y se empieza a abrir paso entre todos. Y lo ve un señor así. Chiquitito. Arrucadito, arrugadito. Ochenta y tantos años. Serenitinado. Y lo queda mirando y le dice. Usted, señor. Usted, señor. Usted es el gran rajá. Y un gran rajá que dibujaba con una ramita. Es así nomás. La humana entendió perfectamente el castellano. Que se sabe, era memoria. Dice, yo soy Pablito. El niño peculiar. Pablito. Chuta, sabía. El niño peculiar. ¿Sabía que existía el niño peculiar? No te lo imaginé, señor. Y le dice. ¿A qué has venido, Pablito? ¿Por qué has venido a hablar con el gran rajá? Dice, porque te quiero hacer una pregunta. Una pregunta que es imposible que sepas. Y con esto se va a acabar tu reinado del mal. ¿Cuál es la pregunta, Pablito? ¿Qué comió? Al almuerzo. Arturo Prat. ¿Aquel 21 de mayo? Arroz. ¡Como Chucha supo! ¡Como Chucha supo! Pablito se desmoronó. Se desmoronó. Agarró el avión de vuelta. Regresó al país. Se botó al copete. Empezó. Empezó a agarrar con minas de mala vida. Andaba voyando en las fiestas con minas de estas de la familia. No, andaba tirado. Lo agarraba a los paculetes. Sí, andaba unas barbas impresionantes. Desaciado, ¿no? Terrible. Se fue a la chuta. Así pasamos a menos cuatro o cinco meses. Perdido. Y un día como que se despierta y dice... No puedo ser tan tonto. Estoy desperdiciando mi talento. Por una cosa egoísta de la memoria de un tipo. ¿Qué más da? Voy a recomponer mi vida. Se pone a trabajar, se casa, tiene hijos. Empieza. Ya a los cuarenta años estaba en el baño leyendo un diario. ¿Qué será del gran rajado? Y le viene de nuevo toda la obsesión al cabrón de mierda. Toda la obsesión. Y parte de nuevo para la India. Dijo, ya se tiene que haber muerto. Se han pasado tantos años. Tanto veinte años seguro el chisteo. Tanto años, sí. Tenía ochenta y jisteo. Tenía ochenta, más de ocho. Ya tenía ciento y tanto. Llega. 120 años. Llega ya ese almer, el tumulto de nuevo. Dice, no puedo creer. Dios, te veo. ¿Pero cómo? No puedo creer. Se asoma calladito. Y está el gurú, el gran rajado ajo. Lo queda mirando y dice, arroz con huevo. ¿Es el chico? Es bueno, es bueno. No, podría tener uno muy bueno porque ahora viene uno ahí bajando. Oye, pero... Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva. Resulta que había un compadre Va, va por la calle, güey, y ve un letrero. Le da un aviso. Dice, única vez en Chile el gran espectáculo. El negro y algodón. ¿El qué? El negro y algodón. ¿El negro y algodón? Sí. Sí. El negro y algodón, güey, y veanlo, güey, en el caupulicano. Única instrucción. 70 lucas al entrar. ¿70 lucas? Y 500 lucas a plateja. Chuta, güey, esta güey, esta güey, esta güey, esta güey, puti, se empieza a conseguir plata, güey, porque cuando dijo, ya, por algo cobrarán 500 lucas, güey, puti, esta güey, mejor que cuando traen a Angel Benham, y todo esto, güey, de afuera. Y dice, ah, es primero la serie, güey, vamos a verla, güey, y sale el animador, y eso que te lo voy a cortar, porque esta güey dura 4 horas. ¿4 horas? 4 horas. Bueno, sale el animador, güey, y mira, güey, yendo, 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 güey. Dice, señora, se había aprendido español, güey. Señoras y señores, tengan ustedes buenas noches. Este espectáculo único en el mundo. Ustedes van a ver al negro, el ogro, un mastodón, fuerte, riguroso, aparte de tierno, y van a ver, además, a Motita. ¡Motita! ¿Ustedes dicen ahí en aplaude, güey? Yo lo sé, dice, porque ustedes nunca han visto este espectáculo, pero cuando lo vean, los van a aplaudir a rabiar los hueones. Ah, ya se habían aprendido todo. Y la cara de tarado que estoy viendo acá, que no han visto todavía a Motita, ya lo van a ver ustedes. Dice, por favor, que entre Motita, ante el negro, güey. Y una reja, güey, una hueá grande, güey, y se escucha. Y todos miran, güey, y todos los hueones mirando antes, sí, güey. Y de repente, güey, sale un cocodrilo, güey, Motita, le decía a Dios, güey, a nueve metros, güey. Era un cocodrilo, el Nilo, güey, una tremenda, güey, guatona, puta, pero, güey, un caminado, güey, no tenía ganas, güey. Ya venía de gira, güey, imagínate, güey, no te había hecho más cuarenta y tantas actuaciones, cocodrilo, güey. Pud, y no lo jajan, cagas, para que se vea gordito. Es un gato, ¿ah? Entonces, güey, un caminado, pene, el güey, con las patitas, sí. Entonces, Motita, y el cocodrilo, saludar, sí, a la gente. Motita, para solar, un montito. Saludar, güey. Y lo hace subir por un terraplén, así, a la altura aquí del ombligo. Y ahí se quedó guapo, con las manitas así como el güey, así. ¿Verdad, cómo es, niño? Y se quedó a Motita. Y se empezaba a quedar dormido y él... Y le va a dar un aplauso para la motita. ¡Motita! ¡Motita! ¡Se dan cuenta de la nutrición! ¡Motita! Y si bien, ahora que ya tenemos aquí este animal, que no ha sufrido grandes cambios desde la prehistoria, van a ver ustedes las habilidades y las cualidades que tiene gracias a mí. Yo soy el único conductor de cocodrilos del mundo, he viajado justamente por todo el planeta, y cuando vean lo que hace Motita es extraordinario. Y ahora, con ustedes, vamos a dejar al bastodonte, al grande, al negro, al hombre que hace sufrir a Motita. Y sale, güey, güey, de dos metros, güey, como una caja así, cuadrado, güey, un negro, güey, y sale, güey, así, con una toalla aquí, así, ya, hasta la ruedilla. Y sale el negro, así. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ahí está! ¡Ve que ya lo aplaudís los huevos de ahora! Y empieza todo el tacho, la publicación, buena, vibrar. Pero todo se le gustaba en el fondo, ¿qué se usan a hacer estos huevos de verdad? Entonces el conductor dice, voy a acelerar el proceso, y yo sé que ustedes han pagado mucha plata por venir a ver este espectáculo único en el mundo. Motita, salude. Cocodrilo, ya lo amaba, güey. Los huevos lo hacían así, güey. Motita, chachazo, motita. Chachazo, motita. De gotita. De gran culiado. Entonces, eh, gotita, conozca a los chilenos, motita. Los huevos van a empezar. Un poco de ellos. ¡Pah! En la cabeza, ¿verdad? De gotita. De gotita. Y el negro y perterrito ahí al lado, buen güey. Va a llegar el momento músico, por favor. Puto, una tremenda orquesta de fútbol ahí está ahí, güey. Y la música empieza a vibrar el caos fútbol. ¡Tututututu! ¡Tah! 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 Y ahora el primero... Espera la orden del animador y dice... La herramienta. ¿La herramienta? Yo no era así, güey. ¡Hacía una, güey! Y la... Hasta el animador que había visto el espectáculo... ¡Ajá! La me... ¡Ajá! ¡Pucha, güey! ¡Pucha, güey! Y motita aquí está mirando. ¡Ay, qué maravilla! Y empieza a... Empeza a tiritar motita, güey. Porque motita trataba de bajarse de la güey... De no haya como mierda darse vuelta, güey. ¡Motita, güey, en vela, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, le da la tiritoría de motita, güey! El animador tenía que continuar con el espectáculo. Y dice... ¡Ahora va a dar la maravilla de este espectáculo! Se va a Pachán... Le hace que al niño el cocodrilo... Ya sabía el cocodrilo, ya sabía lo que venía acá. Entonces... Toda la gente empezó a ver que el cocodrilo empieza a cerrar los ojos, güey. Y lo que van los ojos, el cocodrilo. Acepta. Y goletar a los dientes... ¡442 dientes, güey! Lo va a apretar a todos juntos, güey. Y viene el animador así... Le levanta las... Las colas del cocodrilo... ¡Silencio! Se quedó junto. Toda la complicación. Y el güey le hace así. ¡Pah! Y le mando a matar en la hueca el cocodrilo. Y el cocodrilo abre la boca... Y cuando el cocodrilo abre la boca... El negro... Empieza a... ¡Anchilo, sí, lo que voy a ver! ¿Me entendí? ¡Pah! 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 Entonces, el negro... ¡Pah! Mere la cabeza con la cabeza y esta así... Y una hueá la... ¡Pah! 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 Y con la misma hueá la hace en la cabeza el cocodrilo... ¡Pah! 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 Y no se la muerde, güey. ¡No se la... No se la puedo, ¿verdad? ¡No! ¡Ese un aplauso! ¡Todos los güeyon aplaudean! ¡No! 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 No se la puedo. ¡No, no! Ojo, ojo, que si... Motita con las patitas de la cha... chatada... La hueá no me va a navegar de nuevo... Motita. Motita. Espectáculo es espectáculo, ¿ya? Chucer negro, ¿sabes, güey? La hueá que la hacía así. Casi barría el comunicado con la hueá. Y la misma hueá. Lilian te la conoce a la cocorrila y nailia... Con corte torta, agarra la máquina con corte torta, la deja al medio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y la saca, güey. Y el cojodero, güey, con la misma cuantita, cierra el hocico. Y le hace, güey, el negro. ¡Bravo! Señora, dice, no la vamos a repetir. ¡Sí! No, no, por respeto a Motita. Puta Motita, ¿verdad? De la manita así. Entonces dice, ¿hay alguien del público que quiere aprobar este espectáculo? ¿Por un millón de pesos? ¿Por un millón de pesos? ¿No hay? Dos millones. Mira, güey. Y no, güey, le ante la mano. ¿Vos ahí? Nos falta. Nos falta, güey. Nos falta, güey. Y llega el güeyón así, con cara de güeyón. Y miraba a Motita. Y entonces, ¿y yo? Por dos millones. Estoy recargado a hablar, abogado. Puta, tu hermano, ha endeudado que era así. Dice, pues, ¿estás seguro? ¿Se siente seguro de hacer? Sí, dice, mire, yo le quiero ser bien franco, hijo. Yo soy capaz de aguantarla, matar la hueá, pero no creo que habla tanto la boca. No, 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 no